Bueno, vale, 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 ya estamos en el nivel 70, 80, ya he perdido la cuenta, vale, 70, eh, nos quedan solo 30 Vale, a ver que objeto esconde el gran cofre, chicos No, permite usar dos objetos durante un turno Pues no lo quiero, la verdad Así que les voy, pero esta medalla ya me la han dado antes, ¿no? En el nivel 60 Ah, vale, vale, una es para que lo utilice Mario y otra para los compañeros, vale, vale, vale Vale, por si acaso le pondría gumarina A ver si nos encontramos otro gusano y que nos ataje 5 niveles, por lo menos No, 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 un amarillo, no, por Dios Me cago vosotros Uff Bueno, ¿y eso qué es? Eso negro Son cadenas negros, tú Buah No, 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 no has hecho nada, tú Uff, tengo miedo de estos Vale, voy a quitarle vida a este Ya que estamos, vamos a chuparla en la sangre Y me lo quedo yo Vale, le escribiera a este primero Ah, ¿cuánta vida tienes tú? Vale, es un magnín, automata mágico fabricado en la remota antigüedad 10 de vida, 6 de ataque y 3 de defensa Con sus magias puede curarse, causar daño e inducir a estados alterados Aunque su poder de defensa es algo elevado, podemos derrotarlo si nos esforzamos No, 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 me cago en todo, me he hecho daño Me cago en todo Me cago en todo Bueno, bueno, un golpe más y me lo matan, eh Mario, 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 eh Sácale a bombar, tú Vale, me voy a arriesgar Voy a atacar a este de aquí Salto Vamos No, no le hacía nada ¿Qué estás haciendo? Bueno, no, 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 eso sí que no, eh Perfecto Perfecto Bombard, me arriesgo contigo, venga, venga, venga Mátalos a todos, por Dios Vamos Vamos, el bingo, el bingo, el bingo No, la estrella Vale, pues No, no, no me dejan remedio Me tengo que poner las, la ultra, ultra seta esta Uff ¿Qué he hecho? No, no, a bombar, no, a bombar, no Uy, cómo lo he cagado aquí No, qué he hecho ¿Dama? ¿Me cago en todo? Me, hola, hola Me cago en todo ¿Qué he hecho? Y encima le han hecho daño Me cago en todo ¿Pero qué he hecho? ¿Cómo lo has fastidiado, tú? ¿Pero cuánta vida tienes? Por Dios, hijo de mi vida Vale, pues cambiar a Yoshi Que les haga enguller ¿Para más? Me cago en todo ¿Pero cuánta vida tenéis? Me cago en todo ¿Cómo le he cagado aquí con la seta? ¿No se pueden engullir? ¿Me está diciendo en serio? Moriros ya de una maldita vez Hombre, es menos malo, uno muerto Juntos no O sea, al final me matan a todos los compañeros, eh Bombard Libro Muy potente ¡No! La niebla Menos mal, menos mal, menos mal Vamos a decir que la explosión Sí que le hace algo Por Dios Menos mal Le he quitado una de vida Por lo menos Vamos ¡Mórete! 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 ¡Se murió! ¡Melo mal! ¡Uf! 17 Punto de estrella Me cago No me da ningún corazón, eh ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Qué rata! Y yo gastando una ultra seta de estas Con Bombard ¡Qué tonto soy! Objetos Seta Amario, por supuesto Uf, 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 eh Y mira que es el 71, eh ¡Juerto! Uf, 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 uf Lídatelos Nooo, solo se ha enviado uno Bueno, bueno, la que se va a liar Gol al final, tu Matalos a todos, no los quiero ni ver Vamos Pues que bien vamos, tu Que bien vamos Nooo, si al final me matan Se ha curado Venga, vale, me la tengo de jugar Bueno 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 Por lo menos se ha enviado uno No Casi, casi, casi Vale Martillo potente Vamos Perfecto la niebla No, no, no Por dios Vendaval Por favor Vamos ¿Usted quiere decir una maldita vez asquerosa? No, no La niebla no, por dios Objeto Ehhh Le voy a quedar la vida, eso está claro Vale, perfecto, perfecto Bueno Bueno, menos mal, menos mal que le he curado Vale, la realidad es, no No, 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 no La maldita piedra Bueno, estoy super tenso ahora, eh Vendaval, vendaval, vete aquí Vamos al cuarto intento Por dios Por dios Vete Bueno, que no se va el tío ¿No te quiere seguir? No, no, es que me va a matar, eh Me va a matar Tiempo muerto, recargar Le tiene hablando un rato a todos los enemigos Pues tengo que usar este Pulsa el botón que aparezca indicando sobre los enemigos Ehhh B, B, B X, no, no, no B, B, B Vamos Aaaa X, 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 perfecto Menos mal, menos mal, menos mal Vale, ¿Cuánto tiempo le he detenido? Dos turnos, vale Cambiar a... Bombard Vamos Artillo Muy potente Vamos Vale Vale, me voy curando por lo menos Dale, 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 dale Perfecto Vamos Le queda solo un turno Vamos Creo que en el siguiente no Aún ataca Perfecto Cuatro golpes Menos mal que no sea el golpe potente Uff, súper tenso, eh 15 puntos Vale, vale Subiremos otra vez de nivel Así que eso Me alegra un poco Pero me tengo que... Tengo que curar a Mario Pero ya, ya, ya de ya Vale, tenemos 18 18 18, 18 Perfecto Uff, que tensa, que tensa Me da igual ahora La descripción de los enemigos Quiero matarlos Pero ya Bueno, la llama verde Toma, la cara Y estamos en el setenta y pico Imaginaros en el nivel noventa y... Noventa y nueve Buena mía Bueno, otros amigos que hay aquí Mata, mata a todos los que puedas Vamos Uy, no Solo salió a uno ¿Qué hago? Un golpe final, tú Vale, espero no cagarla Vamos B, A, A Eh... A, B, X, A B, I, A, B, A X, A, X, A, I, A Y, B Por lo menos que aquí no hay tiempo así que eso está bien Vale, falla el último botón Mata a todos Vale, se ha cargado dos por lo menos Vale, vale, perfecto No, 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 no hagas eso Al bombarde ¿Y la explosión? Me da igual gastarme todos los puntos Porque... Quiero matarla este Pero ya Vamos No, no, no No, no No, no, no No salido todos Mira que hay que tener más suerte, eh Lo tengo muy Tengo que recuperar Pero ya Porque ahora me va a quitar 10 de daño Con su siguiente ataque No, vamos, un corazón No, para Mario Para Mario, por Dios No, Mario, Mario, necesito No, perfecto Vale, 3 a Mario, perfecto Que lo necesito para seguir luchando Perfecto Uff Uff, uff, uff Vale, perfecto Vale Me lo tengo que cagar de esto, eh Si no, he muerto No, no He muerto No Bueno Bueno Que salvada Que lo tengo a uno de vida, Mario, eh Uff, que me lo he jugado mucho, eh Mucho Uff He subido el nivel Bien, bien, bien La suerte está de mi lado, chicos Me voy a subir, pero Los corazones, pero ya Vamos Venga, venga, venga Sube Vale, 40, chicos Uff 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 Madre mía Súper tenso Súper tenso Madre mía, tú No he estado más tenso en mi vida Me estoy gastando un montón de objetos, chicos Y eso No me gusta A ver Y Vamos, Claudia Ven aquí Perfecto Le doy yo primero Bueno Bueno, bueno Vamos No, otra vez Los pinchos No, por Dios Pero que tienen los pinchos Contra, contra mí Vamos Claudia Lleva atrás a todos Bueno Bueno Se los llevó casi todos Genial Eh, golpe Potente Pero ya Si, si Vamos Vamos Si te daño Oh, petas Ah, cambió a Bombard Pues potente Vamos Vale, contraataque Perfecto, perfecto, perfecto Vamos Venga, 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 venga Cuatro de vida Cuatro de vida Vale, partillo Bueno, bueno, bueno Cuatro, perfecto La siguiente bomba lo matará ¿Qué pasa? Ah, malo Jopetas Vale, malditos pinchos Vete al infierno de una maldita vez No, espérate que subiré otro nivel, eh Antes de llegar No, subiré cinco niveles más Si sigo así Subiré cinco niveles Antes de llegar Al jefe final Vale, corazón Es perfecto Vale, me pondré Siempre a Claudia De primeras Por si los puedo Mandar a volar De un vendaval A los enemigos Ay, me he cogido las monedas Me cago en todo No, 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 no Tú no, tú no, tú no, tú no Tú, bueno Sí, no Con Bombard No sé si los puedo cargar De una gran Explosión Güey, no Tú vete aquí, hombre Bueno, estás No, el otro No, el otro pesado No Bueno Aquí le queda solo una No Pondría a Claudia Me la voy a jugar Vendaval Mientras se lleve al amarillo Yo ya estoy contento No Bien, se ha llevado el amarillo Perfecto, perfecto Vamos Yo son un poco más fáciles De hacer el contraataque Vamos Vamos, tres de vida No Jopeta, tú Qué tonto Vale, en teoría Claudia sí que les afecta Con el plagaje de cuerpo Ah, solo uno Vaya Vale Ah, no, me lo ha muerto Vale Oh, vale Perfecto, uno menos Vamos Uh, bueno, mala pedalla Vale Martillo Golpe potente Vamos Perfecto No Más que lo de no Vale Bombar Que le haga unas explosiones Jopetas Jopetas Vale, no sé cuánto vida tendrás Vamos Bombar Explosión Muérete No, se ha muerto Muérete No, se ha muerto Jopeta Madre mía, tú Vamos Adiós 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 Bueno, bueno, bueno 15 puntos Perfecto No me da corazones ahora Tú, qué asco lo tengo Vale, monedas Monedas Y en qué nivel estamos Por curiosidad 75 Bueno, cómo me quedan 5 más A ver, objetos Objetos, objetos Bueno Vale La reservaré por si acaso La gran seta esta Por si vuelva a tener Uno de vida, María Aunque espero que eso No llegue nunca No, 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 no ¿La odia? Toma A mí no me sigues, eh Que te arrajo, eh Te arrajo Bueno Tres de estos Me podría ahorrar Punto de flor Pero paso, paso De ahorrarlos Prefiero que se vayan Todos de golpe Y que no vuelvan Quiero llegar ya al nivel 80 Por Dios Bueno Bueno, bueno, bueno Dos de tres No estará mal Vale, voy a ahorrar aquí Un poquito de No, no, no De puntos Vamos ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿No le afecta? Bueno Uy, ¿dónde va la piedra? Vale Pero su ataque De aplastar Sí que tiene que funcionar Sí que ha funcionado Sí, sí Perfecto Y el martillo Supongo que también servirá ¿No? El martillo Vale, sí que ha funcionado Perfecto No te multiplique ¿Qué es eso? Tú, tú, tú O lo mato de un golpe O Lo mato en este turno O me mata él Perfecto Perfecto Lo tenía que matar Mario Dime que sí, por Dios Que si no me revienta Claudia Perfecto Bien, menos mal Va, y otros 15 puntos Bien Vale, ya tenemos 53 ¿Eh? Oh, corazones Muchas gracias Dos Veinte Monedas Para mí Y para adentro Venga Setenta y siete De piso Bueno El tío este Vale Le doy yo primero Jopetas Otra vez estos No Vale Vamos a parar otra vez El golpe final este Yo creo que es mi mejor arma Aparte del vendaval de Claudia Eh Y BB Eh BB Va ahí A, B Y B A Vamos No He fallado Serio dondo Vamos Mata Mata A dos Por lo menos A dos A dos Perfecto A dos Está cargado Menos mal Cuidado Que está a punto de caer El escenario Oh no Oh no Pues no cae Jopetas Ponte aquí Me dio Claudia Y ponte por bombar Ja Como es que van las piedras Y toma para recuperar los puntos de estrella Perdón Los saludos del público Ahí está A ver Toma 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 Muérete Otra mano Bueno Que me cae encima Vale, vale, vale Vamos Muérete Son cadenas No, no me cojeles Nos han cojelado los tres Hola, hola Si nunca había Bueno, por lo menos me voy curando De a corazones Perfecto Yo primero Y Adiós A ver 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 Vamos Quiero llegar al piso 80 Por favor Bueno, la llama Claudia Cenejito Te quiero La llama Vale, estaba más lenta Así que es más fácil Atacarle primero Bueno Cuantas llamas Vale GERUNDO GERUNDO Y & Bueno, bueno, bueno Nos hemos quedado 98 puntos de estrella Vale chicos, perfecto Nos podemos arriesgar un poco más a usar puntos de flor Porque al próximo combate ya subimos el nivel Si, si, se me fue la voz, lo siento Que no se que ha pasado con el micro Pero ya está, ya está, ya he vuelto Vale, vampir, bueno Ah, no he puesto a Claudia, tú Vale, pues usaré primero a bombar con su gran Explosión Vamos Se cargará A nadie se carga Al Batman Vale, vamos a usar esto otra vez Sé que es repetitivo Pero es la mejor arma que tengo Vale Y, A, X A, Y, A, B X, X, Y, A B Vamos Vamos Todos Perfecto, todos Moriros De una maldita vez Y subrimen el nivel Toma, toma, toma Bueno, solo está llevado uno ¿Qué me estás contando tú? ¿Qué matan? No Bueno, tú que me matan, eh Bueno, 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 bueno Que me matan, eh Que me van a matar Bueno, bueno A ver, eh Multiremote gasta dos, ¿vale? No, que no les afecta Mira que soy idiota, tú Tonto No, 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 no No, que al final se muere bombarde Vamos Allá va Vamos, venga, venga Golpe potente Cárgatelo de una maldita vez Mario, por Dios, te lo pido Perfecto Y otra vez Subimos el nivel, chicos Madre mía Me encanta Uy, y tenemos Y veinte ahí Venga, venga, venga A ver ¿Qué me subo ahora? ¿Cuántas Tengo de flor? Vale, tengo Cuarenta, cuarenta Vale, pues ahora Puntos de medalla Y a ver A ver qué medallas Podemos utilizar ahora Que creo que los otros puntos No los he gastado Los puntos de medalla Creo Vale, monedas Por aquí Vale, aquí piso estamos Vale, perfecto Perfecto Vamos al ochenta Y ahora gastamos Los puntos de medalla, chicos Perfecto Vamos a activar La de esto El cofre A ver que hay Algo chulo Por Dios Ataque golpe Permite acabar Con un enemigo débil Solo tocándolo ¿Cómo? ¿Cómo que solo tocándolo? Bueno, tú Que gastas cinco Permite acabar Con un enemigo débil Solo tocándolo No lo pillo muy bien Pero no lo sé Vale, nada Vale, vale, vale Pues chicos Lo que haré Es ahorrar Ahorrar Otros tres puntos De medalla Para ponerme este Y incrementar La fuerza de Mario De salto y martillo En un punto ¿Vale? Que aunque no lo parezca Es mucho ¿Vale? Así que lo he dicho Vamos a ahorrar, chicos Y... Planta ochenta y uno Uff Si los de setenta Han sido difíciles Imaginaros estos Bueno, tú Ay, cuidado Que estos son muy rápidos Vale Lo de siempre Claudia No, no, no Ven a Ven, ven, ven No No, no, no Por Dios Madre mía, tú Que no le daba Uh, petas Bueno Bueno, 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 bueno Mira, la planta piraña Original De color rojo Bueno, no He subido de nivel Pero ¿No se han curado Los compañeros? Que raro Ahora curaré a Claudia Pobrecita Vamos No se ha llevado Ninguno A ninguno Se ha llevado ¿Qué te hago a ti? Eh ¿Qué te hago? ¿Qué te hago? ¿Qué te hago? Matillo impotente Vamos Oh, ahí Ahí No Perfecto La planta piraña Sí que le ha hecho daña No Júpita No me lo esperaba No Se ha muerto Claudia No, no, no A ella No No, por Dios Eso no No Bueno 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 Que se va a cargar Vale Pues otra El gol final Este A ver si me lo cargo No, al final Los usaré Para todos los enemigos Esto, eh Eh XXB Eh Bien, pero me voy a tomar Eh Vamos Eh A A Y B A Por lo menos con esto Me estoy acostumbrando A los controles De Del mando de la play Así que bien Aunque ahora he fallado Matos a todos Por Dios No Bueno 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 Estoy muerto Eh No puede ser Solo uno Solo se ha llevado A uno Muy Menos mal Que he fallado Con petas No Bueno Voy a morir Bueno Toma No sé ni como lo he hecho No Otra vez Otra vez Las piedras Nada Bueno Tú que muero ¿Qué le hago yo a esa? Eh Salto potente Cambio a bombar Pero ya Como petas Nueve de daño Me quita Hola El ocho El otro Madre mía Bueno potente Pero ya 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 Bueno 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 ¿Qué ha pasado? Vale Me he protegido Bomba A ver cuánto le quita No 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 Perfecto Vale Este no No lo podía Eh Hacer daño Si Vale La única forma de matar A este enemigo Era con Con Objetos Así que a ver Eh Vas a congelarlo A ver si lo congelo Y le hago daño Venga Vale Le he quitado solo Ah No le he congelado Que rabia Pues Eh Saludo Para Conseguir los puntos De estrella Perfecto ¿Le he matado? No le he matado Aún no Que al final Me mata Me va a matar Es la única forma Que tengo que matarla Ahora ¿Muerece ya? Perfecto Madre mía La única forma Que tengo de matarla Este No me queda otra Que usar Que usar La zeta Vale Vamos A mario A mario Por dios A mario Vale Me culo de todo Ah no Perdón Solo de 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 vida Vale Chicos Dejaremos aquí El episodio Ya sabéis Que podéis apoyar Este vídeo Con un buen like Suscribiros Al canal Si no lo estáis Activa la campanita Para enteraros De un nuevo vídeo Compartirlo Con vuestros amigos Amigas Y ya sabéis Que aquí abajo En la descripción Tenéis otras redes sociales Para seguirme Y espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado Un montón Que es el puertorne Y nos vemos chicos Adiós